Viste Chico González 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 ¡Suscríbete al canal! Ya que se fue con DESUMELLA Ya que se quemó, solo a uno spoto Laêter mucho cañón sous Dj bung Si no lo hice cuando tuve mi comienzo ahora no me apuedes por eso Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo ahora no me apuedes por eso pero ahora tú detrás en stages Pero no me perdas por eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso DJ con González